Muy buenas suscripts, en el día de hoy os voy a enseñar un vídeo pues sobre un diorama del día de San Valentín, día de los enamorados, día del amor, día de quererse, como lo queráis llamar. Pues yo he dicho pues voy a hacer un diorama que me gusta mucho el tema de los corazoncitos, el tema de las florecitas, el tema pues este de... pues estas cosas así. Y he dicho pues voy a crear un diorama que les guste a mis suscripts, un diorama donde hay minifiguras. Si queréis ver qué diorama se me ha ocurrido a mí, a mí, a mi cerebro que tengo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo. Pues aquí tenéis un plano general de lo que viene a ser mi pequeño diorama, aunque para mí sería un poco grande porque ya he utilizado muchas piezas, prácticamente casi todas las piezas que tenía de color verde, de plantas, de flores, las conseguí en la Lego Store. Tuve suerte de que volvieron a traer piezas de estas verdes cuando las vi y la vendedora las sacó. Casi le hago la croqueta allí en la tienda y me vinieron al pelo y cogí un montón de ellas que sirven pues para hacer jardines, para hacer árboles, para hacer una selva, para hacer muchas cosas. Y vinieron geniales y bueno pues llené todo el diorama, llené de verde, más plantitas de estas que también había, más florecitas que también había. Venía todo genial. Corazones ya tenía, diversos tamaños. El grande, bueno diversos, solo tenía uno, bueno sí, tres tamaños, que es el grande, el mediano y el pequeño. Habéis visto mi explicación tan avanzada. He creado un corazón o una especie de fuente corazón que es ese que veis ahí, saludando ahí con unos tentáculos. Y aquí veis dos minifiguras que como podéis observar son dos minifiguras que ni tienen pelo, ni se sabe muy bien qué etnias son, tampoco se sabe si son masculino o femenino. Son unas minifiguras ahí de color rojo que el corazón las está atrapando con sus tentáculos. Por eso son rojas. Lo que he querido representar aquí es que el amor, para mí, cuando quieres a alguien, da igual cómo sea. Eso es lo que he querido representar con las dos minifiguras que no tienen ningún rasgo, no tienen ninguna característica. Son unas minifiguras normales de color rojo, que vienen a representar lo que es el amor verdadero, el amor de verdad, el amor que sale del corazón, ese amor que te hace feliz, que estás deseando de ver a esa persona, que siempre estás pensando en esa persona. Un amor bonito, un amor verdadero. Luego he puesto al corazón, que como veis está hecho de muchos tipos de piezas, pues también un poco representando los diferentes tipos de amor. También porque no tenía otras piezas y me he tenido que adaptar. Como esa fuente que emana lo que es el amor, con esos tentáculos que atrapa las minifiguras, que bueno, una vez que te enamoras, pues tu cerebro. Hola, soy tu cerebro. Te tienes que desenamorar porque no puedes enamorarte. Y entonces es cuando tu corazón dice, pues no, pues no, porque estoy atrapado, estoy atrapado. Y de ahí los tentáculos. Luego he hecho unas flores, tienen pinta como de ser carnívoras, y se me ocurrió la idea de que podían haber sido amoríbaras, que se abrían y esas cosas y escupían corazones, pero tampoco tenía piezas, así que las he dejado así y me han quedado bastante bien. Me hubiera gustado motorizar lo que es el sistema de los tentáculos con las plantas amoríbaras que abren y cierran y dan corazones, pero como no tengo las piezas y tampoco controlo mucho lo que es los mecanismos de Technic, pues lo he dejado así, de estar por casa. De ahí que quiero aprender a armar con Technic, pues para empezar un poco a utilizar este tipo de ruedas dentadas, de movimientos, de motores. Me queda mucho por aprender, por más que lo pienso, digo, tengo mucho que aprender y poco tiempo. Y es lo que he querido un poco recrear así para el día de los enamorados. El amor bonito, el amor de las flores, de los pajaritos, de los jardines. Luego para hacer el cartel de I love, pues he utilizado estas piezas que son fantásticas y cuando en el primer momento que vi que salieron los primeros sets, las primeras pulseritas de estas piecitas de dots, dije, esto va a ser fantástico, esto va a ser la revolución en el mundo de las construcciones de Lego, porque puedes crear muchísimas cosas, entre ellas pues crear palabras, carteles para nuestros dioramas. Aquí puse pues colas que tenía, que iban un poco a juego el tema de hoy. Y luego puse una de ellas, que estas suelen venir más en sets de pastelería o en sets pues un poco de comida. Esta que viene impresa, círculos, lo que indica es el amor que te hipnotiza, ¿no? Y he querido poner esa pieza ahí, un amor hipnotizador. Ahí está la pieza hipnotizando a las minifiguras. Algunas veces en los comentarios me ponéis que dónde he conseguido ciertas piezas. Bueno, yo soy de España, de Madrid, y aquí tengo la suerte de que tengo dos Lego Store. O las consigo en la Lego Store, lo que son con los pick-a-brick o los botecitos, o en las webs de Bricklink o Brickall, indiferentemente. Las dos son buenas. No he tenido siempre buen resultado. Bueno, ha habido alguna vez que he tenido ahí algún fallito, pero normalmente no sueles tener problemas, pues también en algunos sets. Pero sí que es verdad que si quieres hacer dioramas un poco de un tamaño determinado y necesitas bastantes piezas del mismo tipo, pues los sets, a no ser que tengas millones de sets igual, pues no te sirven. Entonces, pues siempre viene bien tener una Lego Store cerca o si no, pues online en las webs de Bricklink o Brickall, que hay muchísimas tiendas, muchísimos vendedores de todo el planeta, del globo terráqueo, y podéis siempre mirar el país o el vendedor que esté más cerca de vuestro país. Yo las últimas piezas que conseguí, subí los vídeos a los Shorts de YouTube, que ahí es donde suelo subir vídeos cortos, pues a lo mejor de este tipo de cosas, de piezas que he conseguido. Las subo para que las veáis, para luego hacer estos pequeños dioramas. Así que si queréis seguirme, pues ya sabéis, os suscribís, y muchas veces en los Shorts de YouTube. Subo estos pequeños vídeos mostrando las cosas que voy consiguiendo. También podéis conseguir piececitas o ladrillos de Lego, lo que sería el Pick a Brick, en la web oficial de Lego. Lo que pasa es que ahí hay un abanico más pequeño de tipo de piezas y de colores. Por eso yo muchas veces recurro a lo que son a las otras webs o espero un poco también, a ver, miro en las Lego Store que hay por aquí, por Madrid. Porque en la web me gustaría que hubiera un abanico más variado en lo que es en la web de Lego respecto a lo que es el Pick a Brick. Porque así compraría más, me sumarían puntos para VIP, para conseguir luego regalos VIP que es importante, o para conseguir tarjetas de descuento. Aquí os quiero enseñar dos piezas muy bonitas que he conseguido hace poquito en los nuevos sobres de colección de minifiguras de la serie 22, que son estas dos setas, que bueno, viene una, pero te viene otra de repuesto y yo le he puesto el canutillo blanco de abajo que tenía la pieza. Son dos piezas que me encantan. Estaba deseando de tener alguna y he tenido la suerte de que este año Lego ha decidido sacar una minifigura que es, diría yo, el disfraz de bellota. Un poco así, más o menos, viene a decir. Y venía con estos dos accesorios. Me gustaría hacerme con algunos más porque vienen muy bien si queremos hacer bosques, queremos hacer selvas. Es una pieza que me encanta, me parece súper simpática. Es fácil de conseguir ahora mismo con los nuevos sobres de la serie 22. Algo que me gusta mucho de este pequeño diorama son las flores estas que pude conseguir, que es este tipo de flor que me gusta mucho porque tiene como más volumen, un color más, no sé, más brillante que estas de aquí, que son las de simple, que son de un color más opaco y son más planas. Hombre, para diferenciar un poco y darle un poco variedad a los ramos de flores, pues está muy bien, pero estas de aquí me encantan y me gustaría conseguir más de diferentes colores. Algo que no me gusta cuando creo mis propios dioramas es las bases que utilizo, que son estas típicas, que suelen ser de 32x32 o de 48x48, que suelen ser grises y es porque son bases que sí que sirven para hacer ciudades, por ejemplo, pero si quieres hacer dioramas donde luego quieras crear un volumen, crear, pues o tienes más piezas o se tiene que quedar así y esto luego no se puede ensamblar porque no tiene abajo para ensamblar, está todo liso. Me gustaría que sacaran nuevas bases de este tamaño, pero que abajo tuvieran un poquito más de volumen y no fueran tan planas porque si no, tengo que hacer así los dioramas y son un poco, pues que no me gusta, ¿vale? Aquí, aquí lo veis, se me va a desmontar todo, no me gusta como queda, pero bueno, para las ciudades y todo eso está muy bien, pero para dioramas que quieras un poco enseñar y un poco tenerlos de exposición, para mi gusto, pues, o tengo que utilizar piezas de 6x2, ladrillos de 6x2 o de 4x2, que en este caso, pues, no he utilizado porque no lo requería, son bases que no me gustan y tengo que utilizarlas para hacer los dioramas porque si no, se gastan muchas piezas. Estoy creando un vídeo para la próxima semana donde va a ser un tutorial muy chulo que os va a servir de mucho porque es para vuestras minifiguras. Está genial, bueno, yo estoy súper encantada de cómo esto ha podido salir de mi cerebro y lo vais a ver, lo estoy preparando, lo voy a dejar ahí para que podáis crearlo y qué necesitáis para poder crearlo, así que no os lo perdáis el vídeo de la semana que viene. Después de ver este diorama, os quiero enseñar, pues, lo último que he podido conseguir, que estoy súper contente que lo conseguí en Amazon y es este set de la Superbike de Technic Ducati Panigale V4R. Es un set del 2020 y tenía muchas ganas de tenerla desde entonces, desde que salió, pero quería que bajara un poquito de precio y al final unas cosas con otras que si venía un set que tenía más prioridad que este, el caso es que, bueno, hasta ahora la he podido conseguir a muy buen precio. Abajo os dejo el link por si queréis haceros con ella y todavía tiene la oferta de ofertas estas flash que suele tener a veces Amazon, pues, para que las consigáis al mismo precio que la he conseguido yo. Estoy súper contenta de tenerla, tengo muchas ganas de amarla, de tenerla expuesta y los vídeos los subiré a los Shorts, ¿vale? Con vídeos cortitos, pues, para que le echéis un vistazo. Si queréis que haga el review, me lo ponéis en los comentarios. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo que será ese espectacular tutorial que tengo preparado, que tengo muchas ganas de enseñaros porque tengo ganas ya de utilizarlo y de que salga en el setup de mis vídeos, de las presentaciones, que no lo perdáis, que no lo perdáis. ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!